Desde la asesoría sostenible pedimos que por favor carriles bici como este se segreguen del resto del tráfico y se pienten de lojo para una mayor seguridad, porque ahora mismo no queremos arriesgar nuestras vidas. Pedimos un espacio seguro para las bicicletas. Caben los coches, caben las bicicletas, caben los peatones, hay sitio para todo. Es necesario fomentar este tipo de transporte sostenible, tanto peatones como ciclistas no contaminamos.